¿Cuál sería tu tarea en este hogar? Soy coordinadora general, o sea, para los abuelos. Yo llevo, los voy a buscar a la mañana, estoy todo el día con ellos, hago hacerle actividades, cositas para que ellos se sientan cómodos, y al mediodía almuerzan y ya los devolvemos a la casa cada uno. ¿A qué hora los estás haciendo a buscar? A las 9 de la mañana. Y al mediodía almuerzan y se vuelven a la casa. Apenas terminan de almorzar, ¿se vuelven a la casa? A las 13 horas se vuelven a la casa. ¿Qué tipo de actividad le has hecho hacer ayer, que fue el primer día, y hoy el segundo día? Bueno, sinceramente, ayer fue todo el conocimiento, conocernos unos a los otros, ¿no es cierto? Bueno, eso fue. Y hoy empezamos ya a ver qué a ellos les gustaba, así que jugaron al quinchón, otros jugaban al truco, y así nos vamos, ¿no es cierto?, de poquito, hasta que vamos a ver qué se llega a lograr hacer más. Sin duda, día a día vamos a hacer cosas distintas. Muy feliz con las chicas, la cual me da una pocha incondicional, nada, André y todo su grupo, así que estoy muy, muy feliz, porque me siento cómoda, muy cómoda, porque me dieron todo el apoyo que realmente necesito, porque para mí esto es un nuevo, no tenía ni idea de lo que fuese. En la cual también me sentí muy feliz cuando Freddy, el sanintendente, me llamó y me dio, entonces no lo podía creer. Entonces, bueno, perdónenme, sin algo me equivoco, porque estoy muy emocionada, sinceramente. Cuando vos los traés a las nueve de la mañana, hasta el mediodía que almuerzan, ¿le dan algún aperitivo, algo a los abuelos antes? Sin duda, desayunan, a día y media, más o menos se le da la colación y después el almuerzo. Así que estamos hablando todo esto de hacer ojo frente de una licenciada en la sección. Así que, si las cosas no están bien, acá nos van a dar el puntero. Bueno, mira, todos me dicen, Esther, ¿cómo voy a hacer? Ya no doy más de... Bueno, pero no comen tanto, porque ellas nos dan, así que... Pero felices, felices, hoy están anonadados con todo esto, sin duda, que es un lugar especial. Bien. Andrea, ¿esto coordinado acá a un paso de lo que es el geriátrico y al lado de lo que es el geriátrico? Bueno, exactamente. Eso te iba a decir, cuando recién Esther hablaba de equipo, nosotros en realidad somos un gran equipo e intervenimos de diferentes maneras todos, ¿sí? Si bien somos las caras más visibles vamos a ser nosotros, porque, por supuesto, es como un apéndice de lo que es el hogar, el hospital, el centro, el sitio que tenemos cerquita y nos ayudamos entre todos. Somos realmente gran familia. A la hora de poner un poquito la elección del recurso humano, sobre todo cuando trabajamos con abuelos y sobre todo cuando trabajamos en estas edades tan vulnerables y con tan particularidades que tienen, la elección del personal es muy importante. O sea que lo hemos evaluado en equipo, han participado desde el intendente, el secretario de desarrollo, las chicas que están en el hogar, nosotros en salud, y hemos contemplado y hecho una evaluación muy estricta en realidad de las condiciones o del perfil que debe tener el personal que esté en contacto directo con el abuelo en realidad. Y después de ahí, hemos diagramado absolutamente todo el proyecto de cómo vamos a trabajar, de qué manera se van a hacer, cuáles son las actividades que van a realizar, teniendo en cuenta siempre que esto está hecho para el uso de los abuelos y de quienes vienen. O sea que nosotros lo que tenemos como de costumbre es la apertura a escuchar, no solamente de quienes participamos activamente y todos los días, sino del que de fuera, como yo siempre digo, hace una crítica constructiva y en son de mejora. Eso es lo que nosotros primamos siempre para que las cosas salgan lo mejor que se puede. Bien, recién yo hablaba, bueno, digo, ojo que estamos frente a la presencia, de una licencia de nutrición. ¿Cómo se diagrama el menú de los abuelos por así siempre contemplando que tienen distintas patologías? Exactamente. Nosotros en principio lo que estamos haciendo esta semana, como decía Esther, es conocer un poquito la historia de cada uno, entre ellos la historia de salud, que para nosotros es importante. Vamos a tener la asistencia permanente de una de las chicas del cuerpo de enfermería del hospital, que tiene una preparación y que se viene preparando como un poquito particularmente para este grupo vulnerable que tenemos, que es la tercera edad. Entonces, bueno. Estamos hablando de Karina. De Karina, exactamente. Hay instrumentos que nosotros ya hemos diseñado para saber con quiénes estamos tratando, cuál es la historia de salud de cada uno y qué es lo que requiere base a cada uno de la historia personal. De esa manera lo enfocamos en realidad. Y a la parte de lo que va a hablar recién de menú también. Vamos adaptando totalmente, totalmente. Lo adaptamos no solamente a la tercera edad, sino a la patología que alguno de los abuelos pueda presentar. Seguro. Bueno, estamos con el encargado de cocina también, que es Mario Sánchez. ¿Cómo estás, Mario? Bien, bien, bien. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Mario, contame, porque, bueno, se te ha triplicado por allí el trabajo. Lo han aunado en un solo lugar. Claro. Pero, ¿la cocina es para el geriátrico? ¿Para el hospital? Para los dos CICE, el CICE 25 de mayo, el CICE de acá del lado del hospital, para el hospital y para el hogar de día. Y tenemos en realidad también las viandas, todas las viandas. ¿Para cuántas personas se está cocinando entonces? En este momento se está cocinando para 140 personas a la mañana. A la mañana. A la tarde quedan únicamente los del geriátrico. Claro, Olimpia, como yo te decía recién, que el hecho de que esté centralizada no significa que se haga todo lo mismo, por supuesto, sino que se ha sectorizado dentro de la centralización la cocina del hospital, la cocina del hogar, la cocina del CICE. Claro, porque son diferentes requerimientos. Son diferentes poblaciones a las que asistimos y diferentes requerimientos. Claro, porque no le vas a dar a los niños la misma comida. A lo mejor por allí sí pueden compartir o sea, es un lugar físico, claro, es un mismo lugar físico, pero separado en funciones, por supuesto. ¿Cuántas viandas todavía se siguen repartiendo, Mario? Se siguen repartiendo en este momento entre 57 y 60 viandas. Y los otros comienzan y vienen acá. Y nos vemos que están en este momento, están todos almorzando, por eso uno no, por allí no, no me quiero llegar para no molestarlos, no incomodarlos. Porque da hambre. No, no, y da hambre. Nos sacaron el olorcito de comida que teníamos allá al lado de la radio. Hay unas fresas de pollo con el día que me están llamando. Sí, sí, hoy día tienen pollo. Contame el menú, a ver, de hoy. Bueno, el menú de hoy es pollo. Mañana tendrían pescado, se va variando, de acuerdo a lo que hubo hablado con Andrea. ¿Es pollo de pollo? ¿Pollo al horno? Pollo al horno, pollo al horno. ¿Acompañado con qué? Va con un puré. ¿La tradicional sopa de entrada, como siempre? Todos los días. No, qué castigo. Todos los días la sopa, todos los días la sopa. Y hay días que se le va a cambiar, por ejemplo, mañana tenemos sopa para el geriátrico y tenemos para esta gente una entrada al Capri, que sería queso y tomate, para ellos un poquito de orégano. ¿Me anotó? Claro, puede ser. Un plato más. Porque le vamos cambiando un poco las comidas. Ayer tuvieron un salón con salsa de bulón y esa mañana tiene pescado. Pasó mañana y tiene hamburguesa y terminamos los viernes con una buena milanesa con ensalada. ¿La milanesa frita o el horno? Todo el horno, todo el horno. Es imposible hacer algo frito, todo el horno. Hablaste de rabiles con salsa. ¿Qué tipo de salsa? ¿Por qué ponerte? Sí, con salsa de bulón. Una salsa que lleva un poquito de carne molida o carne cubetida. La damos con carne molida porque al ser tanta cantidad de plato lo cuesta más la elaboración del cerdo. Claro. Lo cuesta más. ¿Y de postre? Y de postre un día tienen gelatina, otro día tienen flan, otro día tienen queso y dulce. La vianda no. La vianda se le da normalmente a la fruta, a la fruta de esta acción. Claro, por la comodidad, la electricidad. Y acá no, y acá se le da tanto como gelatina, flan. Mira que acá tenemos un paciente que de pronto hay que tratar de que lubricarlo con la gelatina. ¿Y con qué se acompaña todo esto? ¿Agua, soda, una botecita de vino, una gas? ¿Cierta cosa? Con jugo y gas. Con jugo y gas. Y agua. Y agua. Y agua, que es lo primordial. En realidad el orden sería el agua, el jugo y gas. O sea, quedaría como en un stand-by, pero bueno, el agua y el jugo, por supuesto. Y cuando vienen a desayunar, en el desayuno, ¿qué es lo que le brinda, Mario? Mermelada, manteca, en función como café con leche. Lo que yo aquí tengo ganas de tomar. Café, mate, té. Ah, eso va al gusto de cada uno. Exactamente. Hacer el primer día, hoy en segundo, recién iban por la sopa, hoy, que yo ya me hubiera quejado, supongo, en este caso. Pero bueno, dejémoslo ahí, aparte. ¿Alguien se les quejó de que esta comida no me gusta? No, ayer nomás una señora nos dijo que querían leche un poquito más caliente. Porque nosotros no sabemos cómo encáralos. Claro. Y en mí se les... ¿Vos sabés que hay dos señores que quieren un poquito de leche más caliente? Hoy tratamos de solucionar ese problema. Claro. Lo van ahí pareciendo cosas. No conocemos bien los comienzales. Totalmente. Hay que conformar 20. ¿Cuántos hoy? ¿Cuántos hay? Ahí hay 17. Este abuelo, ayer, 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 ayer. Sí, sí, totalmente. Los primeros días lo va a costar. Pero no es imposible. Aparte, te digo, estamos todos trabajando muy en conjunto para que todo esto salga bien. Porque vos imagínate que esto ha generado un gasto en prisión. Imagínate que la Ester está con el tema de recreación. La Andrea está con el tema de las dietas. Yo estoy con el tema de la elaboración del plato. De que entre las chicas y ahora las he juntado a todas las chicas y vayan trabajando muy en conjunto. ¿Por qué? Porque la comida tiene que salir a horario de la vianda, a horario de acá, a horario de la vianda y a horario de la vianda. Totalmente. Recién, Andrea, dijiste, bueno, ayer tuvimos 20, hoy 17. ¿Qué pasa con esos tres que hoy no vinieron? ¿Se les lleva la vianda? No, en realidad nosotros tenemos contemplado ese espacio que hoy se porque, bueno, cada abuelo, más allá de venir y de comenzar a participar, tiene también su día diagramado y más. Hoy uno de los que no vino, porque tenía todo uno al médico, porque ni a la hija de visita. Eso nosotros lo tenemos contemplado, por supuesto. El día que el abuelo no viene por alguna causa, a lo mejor que sea, que no puedan ir porque se va a quedar en la casa o se pueda acercar la vianda porque ellos pertenecían a los que eran beneficiarios de las viandas. Pero, bueno, en el caso de hoy es porque uno tenía todo uno al médico y la otra estaba con la hija. Pero con situaciones particulares, pero claro que se van a contemplar hoy. Porque por eso puede haber algún abuelo que se levante o abuela y diga hoy no tengo ganas de salir, hoy está frío, no me siento bien. No, y de pronto hay algunos abuelos que no necesariamente vienen en la combi o vienen a las nueve, nueve y media, que son los dos viajes que coordinamos. Hay otros que vienen directamente a media mañana, almuerzan, hay otros que se van un rato antes porque quieren... Tampoco es como que vamos a... La institución la vamos a adaptar a la funcionalidad de ellos, es también uno de los objetivos. Es un espacio para que podamos contener y acompañar. Entonces la libertad y el manejo lo tienen que tener ellos. Las propuestas, las actividades tienen que surgir de la comunidad de ellos, no de nosotros imponiéndolas.